Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Vargas Maldonado, ofrecerá a PRDistas un informe sobre las características sobre los acuerdos llegados con el Partido de la Liberación Dominicana. Así lo dio a conocer el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Víctor Gómez Casanova, quien recordó este lunes que cuando Vargas se proclamó en septiembre se le otorgaron plenos poderes para decidir las políticas de alianza del PRD para las elecciones del 2016. Y cientos de cabalgadores de todo el país desfilan por las calles de Tenares, cabalgan las rutas de las mariposas rumbo al Festival Cultural Hermanas Mirabal. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!